Está orgulloso de su equipo y el Agencia de Escobar que ya piensa, como digo, en el próximo compromiso. Será el sábado a las 6 en Ceuta, un encuentro que se espera también sea importante para los de Lolo Escobar, que quién sabe si llegarían a los 45 puntos, cifra en la que se busca la salvación. Bueno, de momento eso en cuanto al fútbol, pero también otros deportes nos dieron buenas noticias. Es el caso del baloncesto, como decimos, jugará este próximo fin de semana en casa. Y el balonmano perdió, pero un equipo, el de balonmano, que estuvo rozando casi la perfección. De hecho, el entrenador dice que le dio un notable alto. El balonmano Ciudad Algeciras perdió frente al balonmano a Larcos de Ciudad Real, un aspirante al ascenso. Fue por 31-35 en esa 25ª jornada de liga en el grupo F de Primera Nacional. Los algecireños ocupan la séptima plaza de la tabla y esta semana habrá descanso. El próximo compromiso será el 6 de abril en la pista de balonmano Sanse. Iñaki Pérez analizó el partido y la marcha de su equipo en la segunda vuelta. Un grandísimo equipo, como bien dices. Además, ellos están ahora en un momento de la temporada que son conscientes de lo que se están jugando. Se están jugando una fase de ascenso. Es un equipo diseñado por y para jugar la fase de ascenso. Venían muy concienciados. También venían con mucho miedo, con mucho respeto, mejor dicho, a nuestra cancha. Y bueno, se lo hemos puesto todo lo difícil que hemos podido. Sí, al final el balonmano es un deporte en el que raramente no gana el mejor. No es como otros deportes en los que puede aparecer la suerte o puede aparecer circunstancias del juego que se lo compliquen en balonmano. Es un equipo superior y el otro no roza la perfección, como se ha hecho hoy. Nosotros hemos hecho un partido hoy de notable alto, pero sabíamos que o estábamos como hace 15 días en Córdoba, que hicimos un partido perfecto o era muy difícil llevarse la victoria. Sí, sí, mucho mejor. La primera vuelta nos quedamos con la espinita de no haber hecho todo lo bien que pensamos que se podía haber hecho. Quizás 4 o 5 puntos más. Y ahora estamos en esos números. De hecho, llevamos más puntos ahora que en toda la primera vuelta, a falta de 5 jornadas. Ese es nuestro objetivo. De los 10 puntos que quedan, sacar 6-8, el máximo, no nos marcamos un número. Y acabar en el objetivo que nos habíamos planteado a principio de temporada, estar entre los 8 o 6 mejores. Ahora mismo estamos ahí, estamos séptimos con un pequeñito colchón. Vamos a ver si no nos cogen los de detrás y si somos capaces, contra un rival directo que tenemos la semana que viene, Sanse de Madrid, intentar acercarnos a esa sexta posición.